¿Qué onda amigos? Hoy vamos a probar carnitas gigantes en el mercado de portales. ¡Vámonos! Checan esta chulada aquí. Es un taco. Un taco. Más que medio kilo de carne. El taco no va a cerrar, amigos. Chequen. ¿Qué onda amigos? Yo soy Moreno Manches Qué Rico. Y hoy vamos a probar carnitas gigantes en el mercado de portales. ¿Qué vamos a hacer? Es un video bastante especial. Vamos a las carnitas, pero en el camino vamos a probar muchísimas cosas riquísimas para que ustedes saben qué tan rica está la comida aquí en portales. Entonces vamos a entrar y vamos a empezar con un desayuno para campeones. Entonces, ¡vámonos! Amigos, y ahora vamos a empezar con un desayuno épico porque, claro que sí, necesitamos comida saludable y aquí estamos frente de un puesto que venden pura fruta. Venden como coctelitos, pero gigantes. Entonces ahora vamos adentro porque la neta, amigos, se ve chingoncísimo. Vamos. Amigos, aquí estamos con Gabriel, que es chef estrella aquí. ¿Qué están vendiendo? Tenemos unos exquisitos y suculentos cocteles de fruta, acompañados con su crema, yogur o chantilly, su miel de abeja, pasta, samaranto y granola. Ya depende del ingrediente que escoja su exigente paladar. Ok, voy a traducir esto en pocas palabras. Son frutas chingonas con cereal. Normalmente sale más el coctel con chantilly. Eso llama un montón la atención, ¿eh? Exactamente. Eso te deja crecer la panza, ¿no? Pero por un día no hace daño. Eso me encanta. Por un día no hace daño. ¿Cómo qué tamaño tienen? Aquí tenemos lo que es el chico, el mediano, el grande o el jumbo. El chico sí viene un poquito grande y pueden comer exactamente sin problema dos personas. Primero, quiero que ustedes ven los precios. Jumbo, 120 pesos, grande 90, que básicamente eso es para dos, tres, cuatro personas. Mediano, para dos personas, 70 pesos. Y coctelito así chiquito, 60 pesos. Exactamente. Bueno, para estos precios tenemos lo que es el melón, sandía, piña, papaya. La misma que tenemos en la esquina mezclada. Ya viene todo revuelto y con melón verde para darle vista. No manches. A ver, ahora Gabriel nos va a enseñar su arte. ¿Qué vas a hacer? Vamos a prepararle aquí al buen amigo un coctelito con chantilly, miel y cereales. ¿Les gusta? Todo. Especialidad de nuestra casa. Y obviamente, amigos, elegí el tamaño chiquito porque estoy intentando perder poquito peso. Ahorita, recuerden, aquí estamos para comer carnitas gigantes. Entonces, eso solo es el comienzo. Entonces, empezamos con algo chiquito. Le pusimos miel de abeja, su granola, le vamos a ponerle chantilly, manzanita para decorar, platanito para todo el dulcecito de coctelito. Y fresa, nunca puede faltar. Ay, me encanta fresa. Mango para darle más vista. Y más miel. Las porciones aquí son grandes. Es que no debe de cerrar para que el cliente se vaya contento. Yo pensé que iba a ser chiquito, de verdad, pero no es como eso, es gigante, amigos. Todo esto, 60 pesos. Vamos a pesar cuánto. ¿Ah, sí? A ver, lo vamos a poner aquí. Vamos a checar cuánto pesa porque esta... A ver, amigos, ahora vamos a pesar esta chulada chiquita. Va a ser más que un kilo. No, manches. 1.2 kilos. Son 1.2 kilos de fruta. Por 60 pesos, me parece ultra buenísimo, no manches. Gabriel, la neta, chingón tu producto, eh. Ya sabes, aquí tenemos pura calidad premium. Fruta de primera calidad. Y ahora, amigos, chequen aquí esta obra de arte del buen Gabriel. Se ve riquísimo. Yo pensé que me iba a dar algo chiquito, pero eso no es chiquito, Gabriel. No, la verdad no. Muchos se espantan luego por el precio, pero no saben todo lo que trae. Y ahora vamos a probar directamente con la manzana porque se está cayendo. A ver. Riquísimo. Amigos, no tengo idea cómo comerme eso. Parece que empezando pedacito por pedacito hasta que ves que le vas dando baja. Arriba, arriba, abajo, ¿verdad? Exactamente. A ver, ok. Primero, mango. No, hombre, amigos. Chequen. A ver, amigos, yo voy a intentar acabar esta chulada. Nos vemos en un ratito con la próxima ricosura, eh. Nos encontramos en el mercado de portales, 30 zona. En el puesto, en el local, 220, 158 y 221. No hay pierde porque estamos exactamente al lado de las tortas, la gran tortuga. Aquí podemos encontrar gran variedad de cocteles. Ya los precios pueden variar dependiendo de la combinación de fruta que usted elija. Y aquí los esperamos. Vengan a visitarnos. El buen Gabriel me estaba comentando que su tío también tiene un puesto aquí. Y su tío vende una cosa bastante interesante. Mi tío vende tortas gigantes. Muy riquísima, por cierto. Entonces, amigos, vamos con el tío de Gabriel. Nos vemos en un ratito. Amigos, les presento aquí, chef estrella Israel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Elaborando aquí las tortas. Me dice Gabriel que tus tortas son de otro nivel. Sí, tratamos de hacer lo mejor posible, amor. A ver, ¿qué tipo de tortas haces? La cubana que lleva de todo un poco milanesa, chalchicha, jamón, huevo, quesillo y pierna. Sí, en fin, tenemos una variedad de tortas. Tenemos lo que es la pechocan panizada, la milanesa de res, pierna horneada. Es el tamaño del pan. No manches, eso es el tamaño de la torta. Sí. Normalmente las tortas son así, ¿no? Y eso es doble tamaño. Tratamos de hacerla de una porción considerada. ¿Y cómo te mantienes flaco? Fin de semana nada más es panorunco la dieta. Ah, mira, qué inteligente. Eso también necesito aplicar, pero hoy no, obviamente. ¿Tienes una con milanesa y piña? Hay una que se llama La Pachuqueña. Lleva milanesa, piña, queso y jamón. Oh, eso me encanta, amigos, eso es la onda. ¿Quieres que me tapa? Sí, porfa, no manches. Ah, miren, ok, la milanesa directamente. Como buen alemán, yo estoy súper zen de milanesa, ¿eh? Y eso sí son milanesas grandes. ¿Es de res o de cerdo? De res. Amigos, de res da el toque especial. Pamba con todo. Podemos ya, frijol, mayonesa, tomate, cebolla, aguacate y tal. Y ahora la piña. Órale, no manches. Esto está bien chido. Me gusta mucho la mezcla entre piña y milanesa. ¿En cuánto sale una torta? Sale en 75. Wow, está súper bien a precio, ¿eh? ¿Por qué cortaste la carne así? Para que se cose un poco más, este, rápida. Y ahora, mientras estábamos platicando, Israel estaba poniendo medio kilo de queso acá. Para que le dé más sabor a la torta. Ponce, me pasas el pan, por favor. A ver, y ahora viene el pan, ¿eh? Ah, ya el pan ya está preparado. ¿Qué pusieron? Frijoles, mayonesa y la verdura, queso. Tomate, cebolla, aguacate y el picante. ¿Quiste un poquito o comes picante? ¿Sí comes? Sí, como picante, pero muy buen servicio, ¿eh? Me preguntan si me quito un poquito picante. Pero creo que voy a aguantar con las dragas. Eso normalmente no pica tanto aquí, ¿no? Y el jamón. Lo ingresamos, la pimienta. Y boom. No, hombre. Y le da un toquecito así como agregulce. Si te comes una de esto, al día vas a crecer al doble, ¿eh? Al doble, así como así. Ajá. Crecea profundamente. Ándale. ¡Wow! Está un poco pequeña, pero bueno. Es para comer a tu, ¿no? Sí, por favor, claro. ¿Esta es para una persona o para dos personas normalmente? Es para una. A veces la comparten en pareja. Eso también vamos a hacer, ¿eh? Ay, gracias, ¿eh? ¡Uf! Está bien pesada esta madre soja. A ver, ahora nos vemos en la degustación, ¿eh? Amigos, por favor, chequen esta chulada. Aquí tenemos una torta recién hecha de buen Israel. No manches, se ve buenísima. Tiene un montón de capas aquí, pueden ver. Milanesa de res. Tiene un montón de quesillo. También tiene piña y también tiene rajas. Entonces, ya, amigos, sin más palabras, para adentro. Ay, está riquísima. La cosa es, está súper jugosa. Una de estas no me puedo comer con la mitad que la neta estoy, porque sientes directamente por el queso. Se llena bastante, bastante cañón, pero está riquísimo. Amigos, chequen, está muy buena esta torta. Norma también es bien fan de carne con fruta. Del sabor agridulce. Y ese es tu tamaño. La de la Nelson está buenísima. A ver, se va a acabar Norma. Tortas no puedes comer con gracia, que eso no es posible. Estamos aquí ubicados en el mercado de Portales. Local es 236, 237 y 238. Y nuestro horario es de lunes a domingo, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Cuando busquen, aquí estamos para atenderlos. Mi nombre es Israel y el local es la gran tortuga. Y ahora nos vamos a mover un poquito más en la dirección de las carnitas, porque todavía nos falta la estrella principal de este video, las carnitas gigantes. Y vamos a checar que vamos a encontrar el camino. Vámonos. Amigos de aquí, bienvenidos al próximo puesto que llama muchísimo la atención. El puesto se llama Doña Trini y aquí venden un montón de cosas que la neta nunca probé antes. Y aquí les presento a Alicia. Alicia, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Oye, Alicia, primero, felicidades. Se ve muy, muy chido tu puesto. Sí, ya es muy llamativo. ¿Qué estás siempre vendiendo? El puesto es de antojitos mexicanos. Aquí al cliente se le ofrece la tostada de pata, la de tinga, la de carne tártara y a la combinación que el cliente prefiera. Miren cómo se ve todo eso. Está buenísimo porque tiene un montón de color. Pero el puesto se llama Doña Trini. Doña Trini. Claro que sí, yo me llamo Alicia. Doña Trini viene a base de la abuela, la bisabuela. Ya somos la cuarta generación aquí, se podría decir. La abuela, Doña Trini, es la que fundó este local. Entonces, todas estas recetas son de tu bisabuela. Claro que sí, de la bisabuela. No manches. Esto significa que va a salir todo riquísimo con tanta experiencia. Claro que sí. ¿Qué me recomiendas de probar? Esta es la pata de res preparada. Esta es como el carcílago de la pata de la res. Mucha gente la busca precisamente por eso, porque es colágeno. Estas son opales preparados con picante. Es chile de árbol aquí, ¿verdad? Chile de árbol dorado, perfecto. Ajá, exactamente. Cebolla. Estas son habas en ensalada. ¡Uh, eso es buenísimo! Esto es muy saludable. Ajá. Es muy bueno, muy saludable y obviamente pues muy rico. Y hacemos todo el proceso. Desde que se compra cruda, se pela, se limpia, se lava, se coce. Y aquí se prepara. ¿Y aquí? Esas son manitas del cerdo en escabeche. El escabeche lleva, o sea, se consiste de chile, cebolla. Se prepara con vinagre, hojas de laurel. Alicia, todo me llama la atención. Claro que sí, está muy bien. Pero esto quiero probar. Detrás de este plato aquí es un montón de trabajo. ¿Cómo lo haces en tostada? Ajá. Sí, claro que sí, le pueden preparar lo que es la tostada. Aquí la tostada lleva una base de guacamole. Aquí la persona nos está pidiendo de habas. La magia de aquí, de que realmente las tostadas son muy grandes. No manches, amigos, chiquen eso. Es todo el plato lleno. No pensé, pensé que es una tostada chiquita, pero no, chiquen. Wow, 60 pesos. Tiene un montón de trabajo adentro de este plato. Mis respetos, eh. Lo que le llama la atención a la gente para venir. Lo bien servido, lo bien preparado, lo bien atendido al cliente. Amigos, chiquen aquí, por favor. Esta porción, la neta, yo pensé que la porción va a ser chiquita. Algo para hacer dieta, pero no lo es. Eso me estaban comentando, es mínimo 250 gramos. Que significa, es básicamente, todo el plato. Que me sorprende ese precio. Todo esto, 60 pesos. Así, puedes ir al mercado, puedes comer súper saludable. Normalmente, esto tiene un montón de proteína. Y tener esto, es una chamba enorme de pelar. Porque esto se hace a mano. A ver, amigos. Que, de verdad, no sé cómo comer esto. Oye, ¿cómo te comes esto? ¿Así, picando o...? Pues sí, normalmente la clientela usa el tenedor. Y ya con la misma tostada. Y hasta que se le acaba. Me desacostumbre a comer con tenedor. ¿Verdad? Está difícil, amiga. Lo que me gusta mucho es la mezcla ahora. Pero esto me parece una comida súper chida. Pero no sé por qué, me parece una comida muy del rancho. Les hacemos una cordial invitación a que vengan aquí al mercado de portales. Tenemos bastante variedad de productos. Todos van a ser muy bien recibidos. Aquí estamos en el local 451 y 452. El local se llama Doña Trini. Nos esperamos. Y tenemos un servicio de 9 de la mañana a 6 de la tarde. A ver, amigos. Vamos a intentar de acabarnos estas chuladas aquí. Pero para que si es la neta, yo creo que necesitamos pedir la mitad para llevar. Porque con esto te llenas. Pero cañoncísimo. Con esto no te engordas, ¿eh? No, 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 no. Nombre, amigos. La comida aquí está al millón. Y en este lugar quiero mandar un saludo enorme a todos los chambiadores aquí del mercado. Respetos por toda esta chamba. Vamos a buscar más. De hecho, vamos a las carnitas gigantes ahora. Porque ustedes necesitan ver esto. Es una chulada. Ya, vámonos. Y ahora nos llegó el antojo bien cañón de unos dulces. Porque eso nunca puede faltar en un mercado. Primero les presento aquí Fernanda. Y Fernanda, ¿dú vende? Son dulces mexicanas. Son atajitas mexicanas. Tenemos chilacayote, calabaza. Son dulces cristalizados. Estos son dulces muy típicos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Me puedes enseñar, por favor? Tengo chulacayote y calabaza. Tengo piña y naranja. ¡Oh! ¡Eso es piña! Ajá. Todo es cristalizado. No manches, amigos. Esto nunca probé antes. Naranja, de tal lado. ¡Ah! ¿Eso es naranja? Naranja. ¿Me das, por favor? Naranja y piña, por favor. No manches, amigos. Esto nunca vi antes, ¿eh? Ay, guau. Es puro azúcar, ¿no? Tomas esto en tu mano, pesa un montón directamente. Y chequen esto. Es durísimo. Yo pensé que iba a ser suave, pero no. Miren, chequen aquí. Está súper durísimo, que ni puedes romperla. Es dura por la miel, porque se seca. Pero a la hora de morderlo, está blandito por dentro. Entonces, es por mordidas así. A ver, ¿ok? Y para adentro. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ya lo jugo! Es una explosión de dulce, porque tiene un sabor bien cañón a miel. Pero está riquísimo. También quiero probar la naranja. Parece hueca. Pero es que le sacan lo que tiene adentro. Ay, miren, porque aquí pueden ver que está hueco adentro, ¿no? Es pura la piel. Y ahora, igual, moridira. ¿Cómo lo puedes morir? Yo no puedo. No puedo. A ver, cariño, inténtalo, por favor. ¡Eso! ¡Mmm! ¡Ah, está súper perfumado! ¡Oh, un montón de aroma! ¡Ah, ya! No manches, esto también sale en $25 pesos. ¿Para qué piensas en $25? La neta, como me sorprende, porque es tan bueno, que tienes un producto bien único, ¿eh? Estamos en el mercado de Portales. Tengo de lunes a domingo. Abrimos de 9 y cerramos a las 6 de la tarde. Con tanto azúcar, ya me siento listo para comer unas carnitas gigantes. Entonces, ya vamos a chequear esto, porque la neta, mmm, es riquísimo. ¡Vámonos! Y bienvenidos, amigos, al enemigo final. Unos tacos, no solo gigantescos, también muy sabrosos. Estamos frente de puesto, cochinitos, y directamente vamos con el chef estrella. A ver. Eroardo, ¿qué estás vendiendo? Es la maciza, esta es la máscara, es la cara del cuerpo, la trompa, la mano, esta es la barriga. Y esto puedes comer todo el día, ¿verdad? Es, todo el día, diario. Tenemos que probarlas para que vean la gente qué es lo que comen. ¿Y cuántas veces al día pruebas? Tres veces. Lalo nos va a hacer unos tacos gigantes. Entonces, él sirve, no manches, unos tacos así de gigantes. Entonces, vamos a probar una mezcla, creo que. ¿Qué dices si hacemos una mezcla de todo, básicamente, en un taco? ¿Sortilo? De todo. Todos los diferentes tipos en un taco. No manches, amigos, también tienen costilla y se ven súper sabrosas. De hecho, toda la carne está hecha en manteca. Manteca y agua. Entonces, aquí casi usan la misma técnica que en los tacos suaderos. Miren, aquí pueden ver. Ok, amigos, esto es un taco que no va a ser nada. Ahora, claro que sí, cilantro, cebolla. ¿Y qué más? Ahorita vamos a hacer salsa. A ver. No manches, amigos, ahora Lalo nos va a preparar la salsa roja, pero fresquita. Nos va a enseñar cómo se hace. Pero yo puedo ver directamente una cosa. Que chequen esto, por favor. Que esto es el chile que va a ocupar en la salsa. ¿Tiene demasiado chile, no? No. No, pero eso va a picar bien, camión. No, no pica sabanero, serrano y manzano. Solo son los tres chiles más picantes que hay. Vamos a prepararla. Vamos a usar los chiles para molerlo. Ok, ahora, amigos, ustedes pueden ver una licuadora completamente llena de chile. Nosotros lo hacemos de esta manera. Ok, sal, obviamente. Un poco de agua. Vamos a poner en la licuadora. A ver. Está. Está moliendo. No huele. No huele a picar. No huele a picar. No pica. No pica nada. Ustedes podrían ver qué está haciendo. Esto va a picar, ¿verdad? Lalo dice que no. Estamos acostumbrados un poco a comer picante. Ahí está la salsa, el chile. Ok, ok. Ahora tienen un curso entero, cómo hacer una salsa demasiado picante. Y ahora, amigos, tenemos estos tomates y vamos a moler, ¿eh? A moler. Es en crudo. Todo es fresco. Ponemos un poco de agua. ¿Sal? Ahorita vamos a checar, porque como le pusimos sal al chile, ahorita ya que quede, ya lo probamos para ver. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle. Órale. Otro poquito. Tengo la sensación que Lalo está en sus casi 20, sí, 25 años trabajando en taquerías. Ya está resistente al chile. Ya sabemos qué tal sabe. Vamos a ponerle tres de estas, para que no sepa tanto. A ver, amigos, ahora falta una cosa muy importante. Proba la salsa. Pómalos, ¿no? Están buenas. Tengo miedo. No, qué va. A ver. No pica. No pica. ¿Está buena? Wow, amigos. ¿El huevo pica? No pica. Ok, amigos, entonces ahora nos vamos a hacer nuestro taco, y nos vemos en la degustración. A ver, amigos, chequen, por favor, esta chulada aquí. Esto, de hecho, es un taco, un taco, de más que medio kilo de carne. Y esto se ve riquísimo, ¿eh? Son 600 gramos de carne. Una mezcla de todo, y ahora vamos a probar la salsa de buen Lalo. Me voy a poner poquito, aunque creo que juntos con las carnitas sí se va a bajar el picor, ojalá. El taco no va a cerrar, amigos, chequen. Por eso se llaman los cochinitos. Aquí tenemos cubiertos. Estos son los cubiertos perfectos, pura tortilla. Y ahora para adentro, ¿no? Por favor, primero, antes de comer esta chulada, chequen qué bonito se ve eso. Estoy babillando ahora. Huele riquísimo. Y para adentro. Huele riquísimo, amigos, pero todavía pica cañón la salsa. No mangas el galo. Hay mil. El puesto se encuentra dentro del mercado. Portales, local 156. Podemos atender con gusto. Riquísimos estos tacos. Súper recomendable, amigos. Y ya vamos a intentar acabar este montón, literalmente. No manches, amigos. Esto fue un día épico. Solo puedo recomendar, vienen al mercado Portales porque la comida está riquísima. Si quieren ver más videos de este tipo, aquí arriba les dejo una tarjeta. Y nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, guten hunger. Y provecho y disfrutan esta música chingona.